bueno pues aquí veis la válvula vale la pinta que se ve a simple vista es es increíble vamos a verla directamente aquí ya podéis ver en la propia caja como es totalmente operativa con amazon y con google assistant vale de aquí ya también os digo yo que es totalmente operativa con home assistant vale para que nos encontramos en la caja lo primero es un pequeño libreto pues con un pequeño manual vale un user manual wifi smart devices vale pues cómo funcionar con el aparatito para en el caso de que utilicemos pues la aplicación smart live vale esto por aquí que nos encontramos por mi entrada nos encontramos aquí una fuente de alimentación este aparato si no me equivoco va a trabajar a 12 voltios 12 voltios a 1,5 amperios vale aquí veis pues que es perfectamente europeo y una conexión estándar nos viene incluido en el packing vale no tenemos que aportar ningún material para hacerla totalmente operativa esta válvula ya estáis viendo pues que directamente es una válvula con un veis un led porque este led probablemente nos va a indicar cuando está online aquí un botoncito para operarlo manualmente por si perdiéramos la conectividad wifi esta es algo importante no nos va a bloquear en ningún momento la válvula que tengamos que tengamos colocada y aquí tenéis el actuador vale pues esto tenemos que ver para qué vale todo este tipo de cosas estos son para poder ensamblarla a la tubería en la que queramos colocarla y pues la verdad es el elemento es sencillo pero hay que tener la cabeza pues para que se te ocurra hacerlo un motorcito aquí en el que va que nos va a permitir actuar sobre una llave de paso vale como esta que veis aquí en la caja no tengo ahora mismo ninguna mano para enseñarosla pero esto va directo a mi jardín domotizado muchos sabéis que tengo todas las electroválvulas de mi jardín domotizadas e incluidas en home assistant pues esto va a ser el que me dé seguridad de que en ningún momento se me quede ningún grifo abierto así es que pronto lo veréis totalmente integrado en mi jardín domotizado espero que os parezca interesante quedaros y suscribiros al canal para poder tener más información de productos tan fantásticos como esta bombilla está este de un light este esta válvula de control de caudales y muchas otras cositas que están por venir gracias a semi smart un saludo amigos y nos vemos en próximos vídeos